Según el profesor universitario y experto en hidrocarburos Oscar Banegas, sus argumentos y las decisiones del gobierno nacional en los últimos días le han dado la razón, pero aseguró que no desistirá en su empeño y se mantendrá en pie de lucha para conservar los recursos naturales y el medio ambiente sobre los intereses de multinacionales para el hallazgo de petróleo. Nosotros, en el caso mío, yo no vivo de la industria, soy un académico y tengo la responsabilidad moral y académica de poder denunciar la verdad, que es una sola, y de ese cuenta que el tiempo siempre nos ha dado la razón, y no solo el tiempo, sino Santos, cuando revocan la licencia a Upecol en el bloque Serranía, significa que el profesor de la UIS tenía la razón. Aunque reconoció que fue asesor del fallecido ex senador Hugo Serrano Gómez, su talante es eminentemente académico y técnico, y no tiene ningún tipo de tinte político o interés particular. Lo heredero desde el punto de vista político no, porque yo no soy congresista ni soy político, pero sí comparto los conocimientos y los debates con él, incluso fui asesor de él en el Congreso de la República, y simplemente lo que he mantenido es esa actitud de poder denunciar aquellos riesgos a los que está sometido el país, y lógicamente ir en contra de la política petrolera nefasta que se implementó a través de los gobiernos de Pastrana y Uribe, donde convirtieron la extracción de hidrocarburos en un saqueo de las multinacionales. El ingeniero de petróleo participó esta tarde en un encuentro con la Unión Sindical Obrera Uso en la sede de Ecopetrol en Bogotá. Gracias por ver el video.